Todo lo que he sufrido te he enseñado A querer con ternura lo que es venido Por eso mi destino te ha buscado Y mi ensueño se enreda en tu cabello Todo lo que he sufrido te he enseñado A querer con ternura lo que es venido Por eso mi destino te ha buscado Y mi ensueño se enreda en tu cabello Quiere ser mi ilusión, ala y perfume Para llegar a ti y conquistarte Ya que toda mi vida se consume En soñar con tu amor, en adorarte Quiere ser mi ilusión, ala y perfume Para llegar a ti y conquistarte Ya que toda mi vida se consume En soñar con tu amor, en adorarte ¡Bravo! 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 ¡Bravo!